11 y 30 de la mañana así el tráfico sobre la jerusalén no perdón sobre la monseñor romero no sé qué onda si es que ha habido algún accidente pero si está un poquito un poquito complicado que el tráfico si quisiera avanzar bien pudiera irme ahí entre entre las líneas de los de los autos no quiero ser parte de las estadísticas pero en estas fechas no quiero ser colaborador para para más accidentes así que ni modo me voy a ir aquí en el carril donde corresponde comentarles que no me quedé a almorzar en el trabajo sino que tengo que pasar hacer hay un pago aquí por casi por el luceiro y aprovechando para ir a almorzar a mi casa no me imaginé que el tráfico iba a estar así pero pero ni modo hay que ser paciente no lastimosamente no alcanzo a ver cuál porque el motivo de este tráfico pero si escucho una sirena será una ambulancia no sé si viene detrás o qué onda así detrás de nosotros bueno hay que ver entonces cómo hago para hacerme a un lado ahí va una ambulancia del seguro de plano que el tráfico no se mueve para nada yo que voy sobre la colonia escalón por ahí voy bueno por ahí voy a pasar bien hubiese aprovechado también irme detrás de la ambulancia aprovechando que ellos van que los carros les dan el paso porque eso sí es obligación tanto a la policía como a a las ambulancias es obligación darles el paso y no sólo a ellos la otra también es cuando pasa la caravana de la muerte cuando vienen los presidentes o algún alguien o algún alguien importante político lo que sea ahí sí por ley te hacen que te que te quites pues traen ahí la caravana de la muerte por así le le nombraron parece que hace varios años de los carros que vienen custodiando se pasaron llevando unas personas y así en redes sociales o a nivel de de la gente pues ahí va la caravana de la muerte pero en realidad en la caravana a veces presidencial o por la que protege políticos y personajes importantes les sabré decir que de voladas me dan ganas de irme y en medio con tal de llegar a mí a mi destino rápidamente va pero pero mala onda detrás de él bueno los de comida rápida a lo que trabajan de domicilio a huevos se les entiende pues de que tienen que rebuscarse pues para llevar para llevar lo que el alimento pero por ejemplo a los que que no trabajamos de eso es de que tengamos paciencia así de simple pero lo extraño que hasta donde alcanzan a ver mis ojos no veo ningún choque no veo nada no veo nada inusual a eso me refiero qué bonito es el tatuaje pues si no veo nada inusual no sé qué será no sé si así me está esperando la jerusalén con este tráfico como no llevo prisa como dijo aquel merga nos vale dijo aquel me gustaría grabar un vídeo por la mañana ya sea por la tarde pero donde no venga yo manejando sino que venir de copiloto en la motocicleta y poder visualizar y que quede grabado en vídeo de cuántos automovilistas vienen tranquilos solo con una mano al volante y con otra mano en el celular porque hay campañas o sea de que o sea refiriéndose que el biker es el temerario que el biker es el que irrespeta que el biker o sea solo a los bikers se le hay un accidente culpa de los bikers o sea si somos conscientes y los automovilistas también o sea no se quedan atrás dicen que los los de las motos somos locos que se meten en todos lados sí algunos sí pueda que sí pero al automovilista yo no veo que le reprochen pero estos cabrones hombres y mujeres van con una mano en el volante y en la otra van chateando o sea a ellos no se les dice así pero siempre suele al biker es señalado cuando en realidad los automovilistas y lástima pues que no al rato voy a hacer ese video para que pues sí tengan una idea de que no de que no somos solo nosotros pues que no se nos señale solo a nosotros y hace y es contradictorio o sea el que es contradictorio el hecho de que venga aquí detrás de los demás automóviles como un automóvil más mi motocicleta va como un vehículo de transporte este algunos se quejan que uno viene aquí algunos motociclistas algunos automovilistas les molesta que vayamos aquí porque se hace más el tráfico y si vamos rebasando entre medio de las líneas también se molestan entonces es complicado la verdad es bien complicado ya estoy llegando a lo que es la intercepción donde voy a agarrar hacia la Jerusalén y todavía no veo cuál cuál es el motivo del porqué este tráfico tan tan pesado tampoco alcanzo a ver todavía sobre la Jerusa para ver si está topado ahí también o si solo es acá todavía no puedo visualizar el motivo veamos veamos ya vamos allá ándale la Jerusa está estallada también no hombre entonces esto es generalizado bueno que no se ve que está más o menos está más fluido que acá aunque ahí se puede ver esa es la Jerusalén para ahí voy no se ve topado también la verdad qué onda será que todo el mundo suele hacer sus compras este día hoy es 22 martes 22 de diciembre o a lo mejor han de haber muchas promociones y por eso es que la gente se ha abocado a las calles sin tener conciencia de del rebrote de de coronavirus pero bueno como que llegaré tarde a almorzar a mi casa porque no sé también qué ondas tengo que ir a pagar y no sé cuánto me voy a tardar ahí ah no pero aquí está más fluido que que este lado bueno vámonos a buscar lo que es ahí dice colonia escalón el rótulo démosle atrás viene una chica biker no sé si la pueden ver por el retrovisor no sé si es el retrovisor no sé si está no sé si está no sé si está